El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, y la Comisión Presidencial para la Reforma Policial clausuraron el curso Criminalística Forense, que fue impartido a personal de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Se impartió la formación a un grupo selecto de agentes con el objetivo de brindar conocimientos necesarios para realizar una investigación criminal correcta, aseguró Jorge Neri Cabrera, director del INACIF. El día de hoy estamos finalizando este curso de especialización con diferentes tópicos, como lo era la escena de crimen, hidrofoscopía, grafotecnia, balística y balística informativa. Y todos estos aspectos ahora ya están en conocimiento de nuestros compañeros de Inspectoría General, de los recién graduados en este curso, para su uso y aprovecho para los diferentes aspectos de la investigación criminal. Obra mucha importancia porque es un trabajo de equipo, es un trabajo de un sistema que tiene que funcionar, como es el sistema en la seguridad y la justicia. Nos complace el acercamiento. Para DCATV informó Jarvín Yelmo. ¡Gracias!